Música Dijiste que me querías, dijiste que me amabas Me entiendo nomás, me has dicho, me has engañado guambrita Eres bonita chiquita, eres bonita guambrita No te quiero ver sufriendo, por tu mal pago que haces Ahora ya con tu marido, no te quiero ver llorando No te quiero ver sufriendo, ahora ya con tu marido Dijiste que me querías, dijiste que me amabas Me entiendo nomás, me has dicho, me has engañado guambrita Y esta canción, para todas las guambritas Que solamente mienten, menos engaños nada más Para esa mujer, que siempre me engañó Solo mentiras, llenaste mi corazón Como decías cuando te conocí Angelito, eres el único Sin llorar, sin llorar Mejor, comemos un traguito Póngale Dos más, por ella ya yo Ven, ven Música Y aquí tú me despreciaste Y aquí tú me rechazaste Dijiste que pobrecito Solo solito dejaste Y aquí tú me despreciaste Y aquí tú me rechazaste Dijiste que pobrecito Solo solito dejaste Ahora que seas muy feliz Con el otro que ahora tienes Eso ya no me importa, amor Que tengas lo que tengas hoy Solo lo que yo te quiero Y algún día te acordarás Por mis hijitos guambrita Algún día te acordarás Baila, angelito Cántale, parece ingrata Algún día Por algo me has de recordar Para ti Te canto con cariño En donde quiera O en cualquier parte del mundo Que te encuentres Vas a escuchar Oiga ingrata Como me decías Pobrecito Pobrecito Repable corazón Sola, solita Te dejo Sola, solita Quedarás Para que vivas Tranquila Con el otro Que ahora tienes Sola, solita Quedarás Sola, solita Te dejo Para que vivas Tranquila Con el otro Que ahora tienes ¿Qué cosa yo puedo hacer? Si tienes otro cariño Me quedaré muy solito Para vivir tranquilito ¿Qué cosa yo puedo hacer? Si tienes otro cariño Así quedaré solito Para vivir tranquilito Oiga, angelito Mejor es solito La vida solo Que alegría con esto Oiga esta canción Para todas las muchachas Los que mienten Las traicioneras Al que le cae el guante Pero al que se lo aguante ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué bonito! Bailemos, bailemos Hasta el amanecer ¡Eso! Eres bonita Juanbrita Linda como una bolsita Por eso yo te quería Por eso yo te adoraba Por eso yo te adoraba Eres bonita Juanbrita Linda como una bolsita Por eso yo te quería Por eso yo te adoraba Solo siempre me has mentido Solo siempre me engañaste Llénate en mi corazón ¡Eh! Pura mentira Juanbrita Ahora por eso te dejo Solo solita quedarás Quiero que seas muy feliz En donde quiera que haces En donde quiera que estés Vas a recordar Chau chau ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.